¡Adiós, chicas! Sé que no resuelto, tú y tu nuevo amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor, no quisieras cosas. ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor.